La represión ha cambiado de táctica, pero ha sido mucho más intensa en los últimos años y mucho más intensa bajo la presidencia de Raúl Castro. ¿Cuál es la nueva táctica? Pequeñas detenciones por un pequeño tiempo. Es decir, para impedir que un grupo de disidentes se reúna o hagan una acción comunitaria, arrestan a muchos de ellos, les impiden llegar a los lugares y dejan que pase la ocasión de la protesta convocada. Entonces, estos pequeños arrestos, estas pequeñas cadenas de arrestos que fueron usadas con éxito con la disidencia tradicional, han llegado también a los bloggers y a los nuevos disidentes, por llamarlo de alguna manera. Durante algún tiempo pareció que gente como Joanny Sánchez o Claudia Cadelo o Reinaldo Escobar no tenían, tenían cierta inmunidad, gozaban de cierta inmunidad porque eran personas muy famosas internacionalmente. Pero en los últimos tiempos, incluso estas personas han sido acosadas, golpeadas, encarceladas. Es decir, Joanny Sánchez ha pasado, en dos ocasiones ha estado encarcelada durante horas, pero en un calabozo. Hay evidencia, está grabado, hay golpizas hechas por gente profesional, pero sin duda cuando han tenido que actuar físicamente lo han hecho. No tienen miedo de la repercusión. Obviamente no los pueden encarcelar como han hecho con las otras condenas de los disidentes anteriores, hacer estos juicios falsos y encarcelarlos por cinco o diez años, porque la presión internacional sería muy fuerte. Pero yo creo que ya no están a salvo como se creyó hace unos meses. ¿Por qué? Porque estas personas están saliendo a la calle. Y en la calle sí que la estrategia es diferente. El gobierno cubano no permitirá nunca, por ningún medio, que haya una protesta organizada que pueda servir de chispa social. No lo va a permitir. Ahora les preocupa a las damas de blanco, organizan esos mítines de repudio, controlan muy bien la violencia, pero al mismo tiempo tampoco tienen escrúpulos. Si hay una persona ahí que es un blogger famoso, recibirá igualmente los mismos golpes, los mismos insultos. Hay una operación de acoso constante a nivel personal contra estas personas. Desde el hijo que está en la escuela hasta todo tipo de campañas en internet, etc. Hay una función que se ejerce diariamente, una función de represión permanente. Y al mismo tiempo están estas tácticas de arrestos eventuales. Cuando ellos no quieren que coincidan en una misma protesta, hacen arrestos selectivos, que yo creo que es la nueva táctica. Luego los liberan, siempre se denuncia en internet, pero eso desgasta mucho a la oposición. Pero ellos también están un poco desgastados, porque no saben bien cómo hacer, qué hacer con Joani Sánchez. La persona que se ocupa de la represión directamente tiene que estar hablando por teléfono con su superior para que el asunto no se mantenga dentro de ciertos límites. Si la secuestran por la fuerza y la ponen en un coche, en un carro, pues no la pueden golpear demasiado, porque si deja huellas, pues al mismo tiempo puede ser fotografiada y presentada como evidencia. O sea, yo creo que eso es lo que ha colocado al gobierno en una situación inédita. Personas como las Damas de Blanco, gente que hace huelgas de hambre. ¿Cómo tratas con eso? ¿Sabes? No puedes. Se les ha ido de las manos. Las huelgas de hambre que el gobierno cubano defendió en el caso de los militantes del IRA, del ejército republicano irlandés, ahora se han vuelto en contra. Porque las mismas palabras que dedicó Fidel a la gloria de los muertos en huelgas de hambre, ahora se vuelve contra el discurso oficial. Entonces, hay situaciones con las que no pueden lidiar.